Bienvenidos duplicantes, hoy estamos en un nuevo capítulo de oxígeno no incluido Como ya saben estamos en esta base de altas temperaturas, yo sé, yo sé, siempre ando con este mismo comienzo Pero es para los que estén entrando nuevos al canal Ahora bien, como ya habíamos hecho en el episodio anterior, logramos hacer que nuestra cosecha esté funcionando De hecho lo que me está preocupando es que tal vez esto llegue a altas temperaturas Por ejemplo, esto dice que trabaja de 10 a 30 grados centígrados y aquí ya tenemos 33 grados centígrados Con lo cual vamos a cortar un poco esta línea Lo más seguro es que van a estar escuchando varios ruidos de afuera, es que ahorita hay varios pájaros Que están rondando por aquí y empezó a ser un pequeño problema Yo creo que lo vamos a manejar de la siguiente forma Vamos a poner de manera aislada la parte de esa tubería O más sencillo, vamos a cortarla directamente Yo creo que podemos permitir dejar este lado, tal vez con una que otra en función Y intentaremos evitar todo este calor También lo que podemos hacer es dejar salir un poco de este calor por aquí La verdad no estoy seguro cuál va a ser el mejor método Pero pues continuemos El chiste es que ahorita tenemos comida Comida decente, digo, siempre hemos podido comer lodo y tierra Aunque no es la mejor opción Algo que podemos hacer también es sacarle provecho a este calor No solamente en el aspecto de calentar la base Sino de tal vez generar energía Ase que suena extraño, pero dentro de oxígeno no incluido Existe un método de aprovechar el calor ¿Por qué no están funcionando estas plantas? Dice temperatura De 5 a 30 Bien, entonces ¿qué es lo que sucede? Está a menos 5 Ok, es demasiado frío Tal vez si sea método de aprovechar esto un poco más El agua de aquí está en 37 El agua de aquí está en 44 Tal vez es demasiado Vamos a tal vez la sección de temperatura Y vamos a hacer lo siguiente Vamos a cortar esto Vamos a poner Yo creo que tu vería normal puede ser aquí Y vamos a aumentar la prioridad un poco Ahora Pareciera que ya estamos Pues estables, ¿no? Tenemos oxígeno Estamos eliminando un poco del dióxido de carbono Pero nuestra misión es viajar al espacio A pesar de que tengamos ya todo esto Entonces lo ideal es empezar a crear sistemas de refinamiento Algo mejor que esto Que esto es demasiado básico Para aprovecharlo y tener minerales Que nos permitan construir mejores cosas Otra cosa que también tenemos que hacer es empezar a mejorar la decoración de nuestra base A ver Plástico Son de esos elementos que necesitamos Energía con luz y vapor Aquí es cuando les digo que el calor puede ayudar a generar bastante energía Sistemas automatizados ¿Y qué más? Fibras También necesitamos fibras Toda la sección del cohete es algo que tendremos que desbloquear mucho más Ah, claro También tenemos la misión de nuestra máquina de café Eso estará excelente Café para los duplicantes Yo creo que nos vamos a ir con esto Con lo del petróleo Luego seguiremos avanzando con otras cosas Este Necesito Eso terminado pronto Vamos a ver la decoración Uff Malísimo Tenemos que mejorar mucho esto Y sobre todo el movimiento de gases por la base Vamos a poner unos cuantos de estos para que circule mejor el gas Esto no lo han destruido ¿Por qué? Porque está en prioridad 9 Digo 3 Por esa razón no lo han destruido Ahora el agua por aquí Vamos a tener que romper Hay una manera de evitar esto Les voy a enseñar Si ustedes quieren que una tubería Se logre Pues desaguar Pongan esto Así Esto lo vamos a destruir luego Ya entenderán Verán Si ustedes ponen una salida Como es en este caso Yo puedo destruir aquí Y toda esta agua va de toda manera a seguir avanzando Si tú pones Un sistema de salida Si no Bueno El juego lo maneja No sé si no es a propósito Pero si tú creas algo de succión O sea algo que evite que el aire pase No va a salir Es como cuando le tapas de un lado un popote Y el agua se retiene Aunque lo levantes Y aunque esté boca abajo El agua no va a salir Tú tienes que permitir Que respire Ahora bien Ya que rompimos ahí Vamos a intentar Desmantelar esta parte Ahora Hay que limpiar esto Por supuesto De hecho vamos a darle una mayor prioridad Es increíble la cantidad de agua Que hay dentro de una tubería Esta agua debería estar fluyendo Vamos a hacer lo mismo aquí Vamos a generar esta tubería Vamos a girarla Y vamos a permitir que salga Estas pobres van a empezar a generar Todavía sigue muy bajo Tal vez debería pasar un poco de esta agua No lo sé Es muy arriesgado Esto si no está arrancando No me va a estar dando energía Así que Vamos a ponerle rápido Esto Y esto Y yo creo que vamos a volver a conectar el refrigerador No me importa que estemos generando más energía El chiste es que De hecho podría estar conectando más cosas Y permitir Que no pase nada Si Un duplicante se pone a correr Voy a extenderlo hasta aquí Y luego cortaré acá Y uniré estos dos cables Por favor dime que te vas a poner a correr en este momento No, no se puso a correr Vamos chicos Necesito sacar esta agua No tengo ningún fontanero No tengo ningún fontanero Eso Yo creo que esta agua en alta temperatura Yo creo que esta agua en alta temperatura ayudaría Pero no me está funcionando Vamos a... no, este Ese es el que vamos a desmantelar Y nueve Y también le vamos a hacer esto para seguir aprovechando Claro que lo voy a tener que cambiar de forma Porque esto no me... Una vez más tenemos que limpiar Nuestra comida No Es lo que va a estar pensando ese Esa criatura de aquí Ah Nuestro dreco Comida Aquí tenemos huevos Y deberíamos poder cocinar huevos Ahora que lo pienso Digo no quiero desapro... Ah si omelettes Forever Siempre que haya Cocinen huevos ¿Por qué no tiene energía esta parte? No, si tiene energía Está levemente más frío de lo que necesita Eso Limpien por favor Y... Ahora si Esto debería estar desapareciendo Perfecto Vamos a poner una más aquí Mismo método Por lo mismo que les expliqué Lo vamos a continuar Ahora No sé si debería poner una que otra Yo creo que no Yo creo que más bien podría Alargarlo un poco Por aquí Este tubo Y ayudar a que la base No esté tan caliente Algo por el estilo Algo así Yo creo que por ahí No hace falta Todo esto es provisional Obviamente Este Más adelante Me encargaré de Cuando la base Este bastante caliente Pues vamos a evitar Tener esto Pues generando más calor Y... Ahora si Esto debería estar desapareciendo Perfecto Vamos a poner Una más aquí Mismo método Por lo mismo que les expliqué Lo vamos a continuar Ahora Ahora No sé si debería Poner una que otra Yo creo que no Yo creo que más bien Podría alargarlo un poco Por aquí Este tubo Y ayudar a que la base No esté tan caliente Algo por el estilo Algo así Yo creo que por ahí No hace falta Todo esto es provisional Obviamente Este Más adelante Me encargaré de Cuando la base Este bastante caliente Pues vamos a evitar Tener esto Pues generando más calor Miren O sea Cómo brilla Pero lo que no queremos Es rostizar nuestro cultivo Entonces Ustedes continúen Trabajen por allá Inés como siempre Una buena trabajadora Que en esa de seguro Va a aprovechar cada momento Para hacer más trabajo De lo que Normalmente haces Bastante trabajador Y esta parte Vamos a ir abriéndola Poco a poco Porque también es una fuente de agua De hecho Inclusive Si abrimos aquí Puede que tengamos Un estanque Más Vamos a subir Las cuantas escaleras Por acá Sigamos con la temperatura Hay algo que Tengo que poner Un poco en debate Más bien Lo tengo que considerar Bastante Y es que Últimamente los videos Se han Han tenido un bajón De frame Quiero decir Se ve Como muy pausado Como Si se fuera congelando Por momentos La escena Como si tuviera lag Pues Y esto se debe A que Pues Me falta Más memoria O capacidad De lectura En el disco duro Y en la memoria RAM Eso es lo que Voy a ir cambiando Pero lo más probable Es que vaya a cambiar De programa En este capítulo Estoy manejando Una configuración Diferente Y dependiendo De los resultados Pues Será la manera En que voy a grabar El próximo capítulo ¿Por qué ¿Por qué les digo esto? Porque Es posible Que vayan a notar No una mejora Sino de hecho Bueno La mejora Va a estar aparte Sino que va a afectar El audio O sea No va a trabajar Este mismo micrófono Como lo estoy manejando Ahorita Así que Pues no se va a escuchar Igual Es por eso Que no estoy usando Otros programas Desde un principio O sea Aquí con el OBS Funciona perfecto El micrófono Pero si Tienen este bajón De frames Y no me gusta Siento que pierde Bastante Sentido Aquí tengo Oh Tengo range Pero es ronqueador Ronqueador Roncador Hubiera puesto Pero ronqueador Está bien No sé Dos que no cavan Que nunca son convenientes O sea Si se llegan a quedar A otro lado Ellos no pueden salir Por sí solos Y este pues A pesar de que No está tan malo Yo creo que Prefiero los slitters Estos pequeños Slitters Porque absorben Dioxido de carbono Y generan Petróleo Y es un recurso Que voy a necesitar Y sobre todo Este mapa No veo que tenga Muchos animales Y por tanto Creo que es mejor Ir imprimiendo Nosotros unos cuantos Solo es uno No es mucho Y ya empezó A utilizar Dioxido de carbono De hecho Lo ideal es Ponerlo hasta aquí abajo Así que vamos a poner ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, no creo que llegue Hasta aquí De todas maneras Creo que voy a bloquear Esta entrada Y voy a permitir Que esta criatura Este comiendo Por acá Vamos a poner esto aquí Y vamos a cerrar acá Tal vez si no cerrar Por lo menos Poner una pequeña puerta Vamos a poner Prioridad Ocho a esto Y a esto Y andando Llego el mecanismo Vamos a ver Como vamos Ya vaciamos todo esto Así que ya podemos Deconstruir Hasta aquí Y dentro de poco Vamos a poder Igual acabar con esto El problema Es el tubo de aquí Un poco más chicos Un poco más Un poco más Con referente Al cable No han construido Ahí Creo que ya podemos Romper perfectamente Acá no pasará Nada Bien Muy bien Me gusta como trabajan Son lo máximo Chicos Ahora Este pedacito De tubo Es el que tengo Que destruir Yo sé Vamos a tener Que cancelar Un poco La fuente De oxígeno Pero es necesario Vamos a poner Igual prioridad 9 Quiero que sea rápido Y vamos a agregar El nuevo tubo Igual 9 Y listo Vamos a tener Nuestro Radiador Si le podemos Llamar así En nuestra base E irla calentando Y perfecto No realmente No afectamos muchísimo A la Temperatura Esta sección Sigue fresca No muy caliente Esta sección Es la que me está Preocupando No logro Ver que esto Mejora Menos 7 De hecho De hecho No está bajando La temperatura Que molesto Vamos a ver Si lo podemos Aislar Bloques aislantes Y permitir Que la luz Haga su trabajo Vamos a excavar Aquí Y no sé Si poner También aquí Los mismos Radiadores De hecho La tubería Acá 18 grados Centígrados Tal vez lo ideal Sería hacer esto Vamos a hacer Una pequeña prueba Vamos a desmantelar Toda esa tubería De seguro Va a haber Ahorita Un gran bajón Si Agua Eso es lo que me esperaba Agua Que de hecho Se está congelando Se está volviendo nieve No es algo Que uno vea Muy seguido No ha bajado No Ya bajó Pero se está convirtiendo En nieve Así que Pues no Me está afectando Mucho Que digamos Lo que si podemos Hacer es Tal vez una pequeña Fosa Vamos a poner esto Una vez que Critter Perfecto Mira No no Criatura Perdón Slither ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Slither larva Perfecto Aquí vamos a poner Que si Y vamos a capturar Mañana en la mañana A esta criatura Esta bebecita Me acabo de dar cuenta Oh por dios No se puede atrapar así ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que necesitamos? Oh Bueno Tenemos un problema Necesitamos Plástico Y no tenemos plástico También aquí Lo ideal sería Quitar esta planta Sobre plantita No han terminado de limpiar Esto va a ser un problema Por favor chicos Limpien más rápido Vamos a ver Vamos a ver Cómo va el radiador Perdón Temperatura Eso Muy bien Dispersando un poco Esta temperatura Por toda la base Obviamente Aquí es donde más nos importa Pero también vamos a tener Una situación más cómoda A partir de ahora ¿Por qué viajas hasta aquí? Oh ya Kenesar Trabajando Muy bien Chicos Esto es prioridad nueve ¿Por qué rayos No lo están haciendo? Ok Máquinas Esta es la que necesitamos El problema es que Creo que voy a tener que arrancar dos Esto va a ser un problema No quisiera arrancar tantas plantas Pero así va a tener que ser No, no, no No de construir No de construir Es esto Y cancelar Perfecto Perfecto Gracias Sara Muy bien Sara Muy bien Tú como siempre Te dan el ejemplo ¿Lo podemos cancelar? Sí, eso también Esa nieve de ahí No es ningún problema Temperatura aquí Sigue siendo demasiado baja Bueno, cambiará Me cambiará Cambiará Yo creo que sí Me las voy a desmantelar Prefiero tener un suelo Firme Y no tener este pequeño botón rojo Todo el tiempo Aquí ya terminaron de construir Entonces lo que vamos a hacer Es lo siguiente Vamos a destruir este cable Que sea independiente El agua es importante quitarla Porque genera mucho estrés Al mojarse los pies Los suplicantes Cuando se sienten cómodos Y por ende Nos genera problemas Allá vamos Y ahora sí Ciencia Y nuestras pequeñas Primeras fibras Las cuales vamos a agradecer Y nuestro DRECO Va a vivir muy tranquilo Y ¿Cuánto le falta Para que se reproduzca? 86% Para tirar un huevo Perfecto Pronto podríamos Tener un huevo de DRECO Por aquí Estas necesitan su tubería Vamos a ponerles Tubería normal Por aquí abajo Para que mantenga Una buena temperatura Ya limpiaron ahí Porque yo no estoy viendo nada Mira como tira petróleo Poco a poquito Me gustaría realmente Poder llevar la otra parte Pero No se va a poder ahorita Esto necesita luz Por lo tanto Vamos a conectarlo A algo que tengamos Cerca Pero no a esta Porque esta ya está Sobresaturada Tiene muchas cosas conectadas Entonces Tal vez suene un poco salvaje Mira Esto ya lo puedo conectar aquí Pero lo voy a conectar a esta Ya luego veremos Como adaptamos todo esto Y necesitamos plástico Vamos con la excavación aquí Todavía muy mal Por aquí Seguimos investigando Tenemos un montón de nieve Bioma de bosque Bacterias Nada Y esto es cloro Dejar entrar cloro a la base No me gusta Vamos a hacer una pequeña Entrada por aquí Y luego seguiremos Todo derecho Oxígeno Perfecto Esto es va No, oxígeno Levemente Pero es oxígeno Igual oxígeno aquí Hidrógeno Vamos a ver otra vez La temperatura Nada, nada mal Aquí yo creo que ya puedo ir cerrando esto También que esté pasando Tanta temperatura por aquí 30 grados Tampoco es que sea tanto Pero puede ser molesto En un futuro Así que vamos a cerrar Con la aislante también Ahora Estas ya no deberían tardar En empezar a generar Suficiente temperatura Para que crezca Por ejemplo Esta Aquí estamos Aquí estamos Pequeñinos Está bajando Está bajando O más bien Está subiendo Sé que suena extraño Porque el número Va de manera Decayente Pero quiere decir Que está aumentando La temperatura Poco a poco De eso se trata el juego De ir pensando Diferentes estrategias Y esta va a ser Nuestra nueva fuente De comida primaria Esta es una secundaria Realmente Porque el Draco También va a estar Alimentándose de esta Entonces Vamos a ver aquí Se escapó un poco De hidrógeno Si no me equivoco Más investigación Tal vez después Necesitamos que termine Primero esto Estoy intentando pensar De qué manera Me puedo llevar Esa criaturita De qué De qué manera Ok Se me va a morir De hambre Y no queremos eso Veamos Necesito plástico Eso es lo primero Oh Qué rápido es este Kenesar Avancemos por aquí Para averiguar Qué más hay Bien Kenesar Mira corriéndolo Ahí va corriendo Chiquito Happy Muy bien Tenemos un animalito Muy contento Este vamos a poner En nivel 8 Cada vez que el Draco Tenga hay que cortarle ¿Quién tenemos En modo rancho? Ya no recuerdo Pero esto seguro Que sí teníamos a alguien ¿Y Ness tal vez? No ¿Kennesar? Oh Claro Esto es algo Que no me quiero perder Muy bien Tehub Tepilando La pobre criatura Oh Sí Aparte Un buen cocinero Se encarga De trabajar Con los animales Míralo Pero míralo Nada más Ja 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 Ya está pelón Muy bien Eso pasa Así sucede Cuando Oh Y lo guardas Perfecto De hecho Estamos en una labor Un poco especial Que es la limpieza De la base Vamos a poner Nivel 8 Y vamos a intentar Limpiar toda esta parte Sí Ahí va Santita basura Aquí ya comprendo Que al conectar Todo esto Pues sí es necesario Que alguien esté aquí Y esto va a ser Más que nada Un pequeño apoyo Eso va a tratar Y ahora es muy probable Que sí se está almacenando Un poco de hidrógeno Hidrógeno Que podríamos estar ocupando Tal vez para otra máquina Con otra labor Como por ejemplo Apoyar esta de aquí Para no estar gastando Nuestro hermoso carbón Al fin y al cabo Agua vamos a tener Un buen rato Porque eso está bajando Muy lentamente ¿Qué es lo que tenemos aquí? No sé Pero la cuestión es que De tope no podemos No Esto hay que cancelar Ya luego veremos Qué hay por ahí Oh creo que el slichter Ya murió No veo rastro Y eso es principalmente Porque tal vez No consiguió Dióxido de carbono Lo otro que pudo haber bajado No Imposible que bajara Bueno chicos Eso pasa La verdad No tenía idea Si necesitara plástico Lo lamento ¿Esto qué es? Ah Que este es un sensor Vamos por la energía con luz Porque Shining Box Tenemos bastantes Como vamos aquí Aquí Sigue sin levantar esa agua Bueno Sigamos con este Poco a poco Vamos a ver la tubería A ver el agua Que tienen acá dentro Cuatro grados centígrados Está siendo de muy poco En algún momento Esto tendrá que cambiar Ya veremos cuando Kenesar Muy implacable todavía Aquí tenemos Seres vivientes Si no me equivoco Eran esos pequeños Como cangrejos Sí efectivamente Son los cangrejos Vamos a ver Kenesar Como Oh Esto no lo puedo romper La obsidiana Kenesar Creo que te voy a volver A subir de nivel Skills Kenesar Wow Bueno Cumples Cumples con la moral Espero que seas muy feliz Con tu nuevo trabajo Y este símbolo Debería desaparecer Si ya está Ya desapareció Hemos encontrado El final del mapa Esta es la orilla Una vez que llegas Al neutronium Quiere decir que llegas Hasta el final De este mapa Solo nos queda ver Que hay en el fondo Porque se sigue siendo Un misterio El cual vamos a ir Resolviendo Poco a poco Por aquí ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Ya mero Ya mero Tal es dejar Que pase un poco De esta agua Por ahí No lo sé Híjole Sí me preocupa Sí me preocupa un poco Esto Lo que está usando Es agua fresca Si no me equivoco 17 grados centígrados Sí porque no he podido Usar agua caliente Toda esta agua Hay que dejarla pasar Vamos a hacer el mismo Método de hace rato Simplemente volteamos esto Y dejamos Que el agua Pase Listo Veo que ya recogieron Vamos a ver Si hay más tirado Por aquí Sí hay bastantito Con 7 yo creo 8 Para que levanten Por acá Y vamos a ver Qué es lo que nos llega O sí Podemos llevar Tofu 12 mil calorías De tofu Yo creo que es una muy buena Cantidad de alimento Tenemos 12 mil Tendríamos 24 O podemos llevarnos Un Sneezy Sweet Un buen traje Que aumenta La decoración Y pues por obvio Baja el estrés Incabador Profilencia Gastrofobia Sigue teniendo malos Acá es muy Difícil decisión Comida Traje Comida Traje Traje Dentro de poco Voy a empezar a hacer Pero no voy a poder Hacer muchos Comida Pues es un apoyo Les va a dar Este Un incremento De moral Creo que si es necesario Pero por favor Chicos Eso De ahí Levántenlo Llévense la comida Creo que Hay ingredientes de cocina Igual sería buena idea Mételos allá O vamos aquí Pues levemente Muy suave Muy lento Seguimos sin estar construyendo Ningún equipo avanzado Para trabajar Y yo creo que lo vamos a hacer Por aquí No Por acá Esto no lleva No tiene nada De hidrógeno todavía No estamos aprovechando Al máximo esto Pero no importa Vamos a hacer Un pequeño espacio Aquí Y aquí vamos a empezar A crear Nuestro Sistema También otra cosa Es que tenemos Aquí semillas Para madera Que no estamos aprovechando Vamos a crear Una pequeña escalera De aquí a acá De paso Vamos a poder Aprovechar El geyser Que tenemos ahí Y aquí Kenesar Supongo que va a estar No, no está Kenesar Supongo que va a estar No, no está Kenesar ¿Dónde estás? Kenesar Que raro Lo perdí de vista Oh, aquí está Claro Lo que necesitamos Es un pequeño look Para ir Este Refinando metales ¿Qué material Tenemos ahorita? También petróleo Es que son Muchísimas cosas Veamos ¿Sabes qué? Vamos a darle Mayor prioridad A esto Vamos a regular Que es el geyser De aquí Y de paso Vamos a ver Si tenemos Centro con petróleo Porque aquí No veo Que está bajando La temperatura También el de aquí En algún momento Vamos a tener Que viajar Por allá ¿Cómo ve la temperatura De este lado? Not bad Está subiendo Ya llegó por acá La temperatura Aquí también Va muy bien Ya empezó a bajar Ya no estaba en rojo Como hace rato ¿Y qué sucede aquí? ¿Por qué estamos Perdiendo? Vamos a ver Agua A un grado centígrado ¿Pero por qué está variado? ¿Esto es nieve? Un momento Un momento Esto de aquí Hielo Se está destruyendo Nuestras pequeñas Tu verías Tu verías Por el frío Así es Agua Cuatro grados centígrados Esto está mal Oh sí Estamos perdiendo Y eso es malo Porque también quiere decir Que tendremos Agua en cualquier momento Lo ideal es esto Vamos a agarrar Un pequeño espacio Vamos a poner Este espacio De rejilla Aquí Proidad nueve Perfecto Y vamos a poner Un pequeño Locker también Y aquí vamos a meter Todo lo que sea nieve Ahora este lado Tenemos que cerrarlo Yo creo que así Y con eso Mantener un poco de calor Porque es el frío De aquí abajo Lo que nos está afectando No es menos Nueve grados centígrados Es demasiado Yo sé que tenemos Muchas cosas en nueve Es un error Muy común Que sucede realmente En principiantes Yo no soy un experto En este juego Así que Pues es normal Esto Por ahora Ya que tenemos aquí Igual un comedor decente Vamos a ver Qué tipo de decoración Podemos ir agregando Extra Aquí está la cafetera Pero también necesitamos Un tipo de semilla Eso sí lo recordé Otro tipo de granja También podríamos tener Esto Necesitamos madera Troncos de madera Genera energía Y tiene salida De líquido Para etanol Genera calor Pero necesitamos madera Pero necesitamos madera Entonces yo creo Que lo que vamos a hacer Es otro tipo de rancho Aprovechando que Por aquí está el calor Vamos a manejarlo Aquí arriba ¿Qué necesitamos para sembrar? Vamos a desmantelar Solo uno Todo esto aquí Se ve muy prometedor Digo ciertamente También viajar al espacio O sea Abrir una puerta Al espacio Nos brinda De algo muy importante Y es Sol Calor Pero vamos a ver Que veo eso después Oxígeno Siempre hay que estar Manteniendo el oxígeno Perfecto Todo muy bien Ahora Aquí ya que terminaron esto Vamos a poner Todo lo que sea licuable Hielo Y nieve también Vamos a darle prioridad Nueve Y solamente Lo que es barrido Y vamos a barrer Esta parte Que aparentemente Ya tenemos bastante hielo Y aquí abajo también Sigue cayendo Eso está muy mal Este pequeño loop de agua Yo creo que podríamos hacerlo Mucho más grande Como ya tenemos 25 Lo cual está excelente Investigación Ahí también estamos avanzando Aquí Aquí estamos Creo que vamos a hacer Una pequeña pared aquí Esto no está funcionando ¿Verdad? Me parece que no Le está dando Muchísima prioridad Al alimento La alimentación De las plantas Si abro la válvula Al máximo Tal vez ahí Mucho trabajo Mucho trabajo Este ciclo Tampoco vamos a poder Hacer muchos cambios Y esta como va A menos uno Seguimos un poco lejos Nuestro peloncito Nuestro peloncito Pero por lo menos Haremos fibras Esto es por Nuestro bonito petróleo El cual no estamos dejando En ninguna parte No veo mucha acción Si yo sé Sé que no es la mejor comida Pero de otras maneras Qué bueno que la están disfrutando O están haciendo el intento Para disfrutar Yo sé Yo sé Yo sé Chicos Taisons No Tampoco es tan exagerado Claro El turno nocturno Ellos por cierto No tienen nada De decoración Hay que ponerles Unas cuantas plantitas Algo que les haga La vida Mucho más digna Yo creo que vamos a manejar Prioridad 9 Ya es mucho Lo que estamos esperando Por esto Hay alguien aquí abajo Si Vamos a bajarlo a 8 Ya no murge tanto Aparte porque no estoy Logrando encontrar Temperatura aquí abajo Ya mi única curiosidad Es el géiser Acceso a las semillas Aquí Todavía no tenemos Pero lo tendremos pronto Si por favor Esto ya es algo de corjía La ventaja de hacerlo Con esta regla De los cuatro cuadros Es que Este es el cuarto nivel Y yo sé Que estamos dejando Esto muy grueso Pero Si esto Lo elevamos un poco más Digamos que Tuviéramos el aislante Y aquí arriba La plantación Lo que pasaría Lo que pasaría es que Desde aquí abajo No podríamos trabajar Las tuberías Que están dentro De la aislante Y desde la parte De la plantación O sea De estos Este Hidrocultivos No pueden alcanzar Los tubos En cambio De esta forma Tenemos acceso A los tubos De aquí Y hacer modificaciones A los tubos De acá Nada mal Yo lo sé Podríamos reparar De hecho Hablando Vamos a copiar Y vamos a dar Lo mismo A estos Aquí Vamos a excavar Un poco ¿Cómo vamos? Mucho mejor Eso espero No Creo que al final Voy a terminar Haciendo algo Para generar Más calor Ahí dentro Sea de manera Momentaria ¿Cómo va aquí? Ups No está dando Nada de prioridad A esta tubería Luego que avanza Bueno Siempre está esta opción Vamos a desmantelar Aquí Y vamos a poner La boquilla De este lado Para que toda esa agua Baje Al fin y al cabo Sabemos que no es Agua contaminada Así que no pasa nada Esto ya tiene hielo Entonces cuando el hielo Se derrita Si es que en algún momento Se derrite Todo ese hielo Caerá aquí Y por lo tanto No se va a desperdiciar Ya que hicimos un pequeño espacio Ya vamos a Probar Esto Los hidrocultivos Y vamos a ver Qué tipo de plantas Se pueden poner Ahí Porque me interesaría Plantar unos cuantos árboles Aunque sea de manera artificial Si tuviéramos Pips Lo podríamos hacer Bueno el pibe Es un tipo de Bueno es un alimento mexicano Pero los pips Son un tipo de animal Que plantan De manera automática Las semillas En los biomas Y eso es Bastante ventaja En el juego O sea no Quiere decir que Puedes tener plantas Sin necesidad De estarles O sea Estar gastando Pues recursos En ellos Cierto que cuando tú Las plantas Es más rápido Pero ahorita No es que me importe La velocidad Lo que me importa Es conservar La mayor cantidad De recursos posibles O por lo menos Aprovecharlos De manera eficiente Bueno esta parte Ya está cerrada Vamos a ver Si vamos Generando un poco Más de calor No No lo parece Yo creo que Vamos a terminar Haciendo esto Por lo menos Un poco Ya tenemos esto Veamos Que es lo que Podemos plantar Aquí Esto Este es el árbol Produce ramas Y las ramas Se pueden convertir En troncos Requisitos Tiene un ciclo De vida De 4 o 5 ciclos O sea que Supongo que Es en lo que Madura Temperatura De 15 a 40 grados Centígrados Esto quiere decir Que puede estar En una zona De alta temperatura Lo cual Está Bien Inclusive Esto Podríamos Pasarlo A mayor altura De manera De que Esto se pueda Aprovechar Mejor Si Aquí Podríamos Tender Nuestros árboles Podemos quitar El aislante Y permitir Que pase Temperaturas Que más Necesita Necesita Una presión De aire Lo cual Pues No No carecemos Barro 10 ciclos 10 gramos Por cada ciclo Agua contaminada Ups Ups Y no Ups Mira Aquí va Un poco De agua Contaminada No sé Si estará Aprovechando Si aprovecharíamos Bien ese Exceso En Primero Es muy Poca Agua Contaminada No sé No sé No sé A esto me refería De que no quisiera Desaprovechar Estos recursos Estar dándole Agua A Algo nuevo No es tan buena idea Pero veamos ¿Qué es lo que pide Realmente cantidad de agua? 70 kilogramos Por ciclo Suena poco Pero de hecho Lo que sale Esto solito Tiene 10 kilogramos Estamos hablando De 70 bolitas De agua Y es mucho Si fueran Cositas así Que son gramitos No habría ningún problema Pero 70 kilogramos Si es bastante Agua contaminada Y no quisiera Gastar En eso Vamos a terminar Esto Aquí Para que caiga Lo poquito de agua Que está allá Así que Ah No sé Qué hacer Aquí arriba No lo veo Esperanza De que Tengamos Una plantación Así Lo que sí Es que podemos Generar energía Para ese calentador Por mientras Por supuesto Una pila Y no me acuerdo Si a qué lado Está la pila Su Conector Ok Ahí está Y listo Vamos a ver Si podemos calentar Bastante agua Ese espacio Solo un poco Solo un poco No es mi intención Que se quede así O si Esta es una de las semillas Que estamos buscando Lamentablemente Ya recorré Que también maneja Agua contaminada Y lo peor En altas temperaturas En muy altas temperaturas Eso quiere decir lo siguiente Necesitamos desbloquear esto Nos va a beneficiar con energía Y aparte Agua contaminada Porque Esta máquina La que tenemos Justo aquí Genera agua sucia Leamos Tenemos Agua contaminada Ese es el efecto Que tiene De 65 67.5 gramos Por segundo No es Un kilogramo Pero es bastante Son gotitas Que van a irse acumulando El de pimienta No necesita Tanta agua contaminada Como un árbol Estamos produciendo 800 watts Y 10 KJ De calor Lo cual No está nada mal Entonces Creo que esta va a terminar Siendo nuestra opción No la voy a poner aquí Me gustaría acercarla A la base O por lo menos A esta sección Que yo quiero Que sea la de refinamiento Pero ciertamente El agua que sale Es caliente Y la podremos aprovechar En este espacio Cuando ellos terminen Ahorita no tengo prisa Tenemos agua salada Comida Wow Esto bajó rapidísimo Creo que al final Vamos a tener que hacer Un poco de pastas De estas barras feas También un rato Con las 10 Y vamos a continuar Con nuestra hermosa investigación Nos falta esto Pero no hemos construido Una cocina perfecta Oh por supuesto Esto de aquí También lo vamos a necesitar Para generar energía Con los Shinebox Los pequeños Estos de aquí De hecho Deberíamos dejar Que salgan Vamos a dejar Aperto a esas puertas Y aquí vamos a poner ¿Qué es esto? No Algo que aguante Más el frío Terminarán siendo Estos otra vez Ah Que fue el último Entonces De estos ¿Cuál es el que? Nah Este No pasa nada Son plantitas Ok Pues De este lado Ya llegamos Vamos a hacer Una pequeña excavación En modo de Escalonado Creo que de esta forma Y vamos a intentar Averiguar Que tenemos Detrás De esta Puerta Número Uno Yo creo que de hecho Así Para ver si no lo activamos Que casi es algo que no queremos Como otra de aire contaminado Esto Por cierto Tiene sus beneficios Insisto Podemos tener Una fuente de aire En nuestra base Solamente que no estamos Listos aún Para eso Tenemos agua Eso se debe a que de seguro Habían bolas de nieve Por aquí Así que vamos a limpiar Esto La temperatura aquí Sigue muy alta Muy baja Pero le podemos decir A esto Que Sí Estamos ya en un grado Estamos a cuatro grados De poder Usarlo Chicos Por favor Solo limpiar aquí el piso Por amor al cielo Aquí también Por favor Perfecto Perfecto Gracias este Fox Muy bien ahí Ahora veamos 3.2 Ya estábamos avanzando Bastante bien A ver Cerca de la planta Cerca de la fuente De calor Vamos a ver Cómo está Está peor No lo puedo creer Sí Está trabajando El compost Por supuesto Está trabajando La comida Y aquí Recogiendo Como un campeón Aquí está 3.2 No Esto no está funcionando No estoy consiguiendo Esa temperatura Aquí Ok Ya que Vamos a darle prioridad 9 Y vamos a ver Qué pasa Oh Un duplicante nuevo Vamos a ver Quién es Y yo creo que Ahorita que terminen De construir esto Terminamos Narcoléptico Anémico Narcoléptico Perfecto Carbón No tengo que pensar mucho Ok Vamos Yo creo que El próximo ciclo Estaría listo De todas maneras Vamos a ver Muy bien Rubí Excelente Entregando Y metiendo Materiales Peñamiento Esto que es Fosforita Sí Fosforita Tenemos Fosforita Eso es bueno Podemos atrapar Los shine books Para generar energía ¿Cómo va este? El treco Sigue en 80 41 de 150 años 1% No, no lo va a terminar O tal vez sí Arenisca Se me olvida Que ellos son Del turno nocturno Por lo tanto Van a estar trabajando Todavía No tiene que ir A dormir Aunque está a punto De terminar ese turno Vamos chicos Vamos chicos Entregaste Todo Construye No Ya me van a ir a comer Bien Supongo que será El próximo turno Vamos a acelerar Esto un poco Otra vez agua Esta agua ¿De dónde viene? ¿Cómo vamos? Sí, acá hay un poco De temperatura Bien Ya tenemos La primera planta Bien Excelente Esa era la intención Desde un principio Aquí está Atmosfera No Temperatura 4 5.4 Excelente Y hay una planta Que sí está aprovechando Los recursos Bien Estamos tampoco Estamos tan cerca De terminar Que me desespera Esto Fuente de energía Ya no hace falta Todo esto Tan sencillo Como agarrar Unir sus cables Y vamos a desplomar Esto Ok Vamos a ver si esto Ayuda Bueno Bueno Así a principio Sí Y nuestro radiador Haciendo maravillas Ya van Esto Dejarlo por aquí Este ciclo Este pequeño loop Para que esto Igual no se sobrecaliente Porque ya estamos A 18 grados Eso ya es Una temperatura A considerar Yo sé Estamos haciendo Una sopa Aquí Pero Oh Dios Sí Dicho Ya está Aquí Calientito Así tal vez No sé si eso funciona Vamos a cancelar Copiar Pegar Bien Bueno Ya tenemos otra fuente De alimento Lo cual está excelente Por supuesto Que no vamos a dejar Que esto dure mucho más tiempo Porque si no Va a rostizar Nuestra pequeña base Bien Eso ha sido Un capítulo más Espero que el video Lo hayan disfrutado Y que hayan aprendido Un poquito más Ese sistema De calefacción No sirve Siempre funciona mejor Un sistema radiante Pero bueno Eso ha sido todo Por ahora Nos vemos En el próximo episodio Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!